¡Jolanda! ¡Ha visto como uno! ¡Ha visto como uno de los Ramos! Sí, creo que nos han contratado para eso. ¡GUSA! ¡GUSA! Creo que me he cagado, porque... Esto es mierda, ¿no? ¡MUSA! ¡MUSA! ¡GUSA! ¡Eso no es! ¡Joder! Se la ha metido entera, eh. Pero, por favor, enséñáselo a Anabel, que le va a gustar. No, te lo agradezco, yo que no. ¿Tú quieres? Tengo otro. Me ha hecho daño. ¡Oh! Me ha hecho daño. ¡Oh! Te juro por mi madre, que me he meado. ¡Me he meado! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Eso no es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay, ay! pero esto que es david lynch o que es esto me enamoro del retoño el niño gracias lo que ponemos siempre a los clientes es un poquito de champán rosado cortesía de la casa entonces veo hacerlo pero veo hacerlo de un trago porque así se saborea mejor el buque si no pero de un trago un poco más un poco más saborea las burbujas saborea las burbujas mejor bueno yo soy vegano lo que estoy poniendo esto es muy verano llevo toda la tarde en la cocina ahí para te espérate si patricia bueno si patricia me faltaba aquí todavía patricia patricia pero no me lo creo sí dígame perdón usted está llorando una pizza cuatro queso una pizza cuatro que eso hola buenas noches que llevas puesto un pedazo de albornoz muy bonito pero usted quién tiene yo que es una voz femenina no me resisto la verdad que cuántos años tengo yo me llamo corina quiero cantar unos temas para todo el pueblo adelante música y y y y y y y